De mil arpas y mil voces, sean cindotas del hoy. Cristo reina, el cielo goza, Cristo reina, el Dios de amor. Resulto no ocupa ya, sobre el mundo regirá. Aleluya, 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 amén. Rey de gloria, reina siempre, tu divina potestad. Nadie arranque de tu mano los que son tu propiedad. De ella tiene aquel que está, destinado a ver tu faz. Aleluya, 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 amén. Apresura tu venida, en las nubes, oh Señor. Nuevos cielos, nueva vida, danos Cristo por tu amor. Hablas a las alpas de tu rey, gloria, gloria en tu misalga rey. Aleluya, 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 amén. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo quien murió, en quien confío yo. Gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. A nuestro Salvador, demos con fe Dios, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió. Gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. Espíritu de Dios, elego a Ti, mi voz, gloria a Ti. Con celestial fulgor, me muestras el amor de Cristo, mi Señor. gloria a Él, gloria a Él, gloria a Ti. Con gozo y amor, cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad, mora la Trinidad, hoy siempre alabás al Trino Dios. Suena en dulces himnos, gratos al Señor, y hoy nace el concierto universal. ¡Gracias! Desde el alto cielo, baja el Salvador, para beneficio del mortal. ¡Gracias! 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 ¡Los Amores! ¡Sanque y alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad! ¡Gracias! ¡Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad! ¡Gloria, gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria si cantemos a una voz! ¡Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también! ¡Gloria, gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria, gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria si cantemos a una voz! ¡Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también! ¡Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria, gloria sea nuestro cántico también! ¡Al Rey soberano, el buen Salvador! ¡Dignísimo es el del más alto honor! ¡Alabad, alabad, alabad al gran Rey! ¡Adorad, adorad, adorad de su Rey! Es nuestro escudo, valorarte y sostén, el Omnipotente por siglos amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y que en sus bondades jamás soñará, su misericordia no puede faltar. Mil himnos salen, su nombre sin paz, alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad de su Rey. Es nuestro escudo, valorarte y sostén, el Omnipotente por siglos amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad de su Rey. Es nuestro escudo, valorarte y sostén, el Omnipotente por siglos amén. Vestido nuestro salvado, de nuestra adoración, bendicantemos su glor, de todo corazón. Ensancemos a Jesús, atramemos con juicio, aleluya, 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 amén. Jesús es digno del amor, de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de serlo y de emoción. Ensancemos a Jesús, atramemos con juicio, aleluya, 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 amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensancemos a Jesús, atramemos con juicio, aleluya, 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 amén.